Sonríe y se sana. Soy Claudia Yana Dorete, enfermera, fisioterapeuta y creadora del método de gimnasia Camino Rovín y te animo que entrenes hoy también en casa. Improvisamos, si no tienes una colchoneta, una alfombra. Hoy vamos a trabajar con una pelota, pero puedes simular, si no la tienes puedes simular. Para el primer ejercicio a lo mejor no, pero para el segundo sí que se puede. Vamos a poner bien fijada la pelota, nos tumbamos al suelo, elevamos las piernas, las piernas están pegadas, las manos se pegan al suelo y levantamos y quedamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos. Para los que no tienen pelota, la podemos hacer de esta manera. Colocamos aquí un momento la pelota y nos elevamos encima de los talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y bajamos. Vamos a coger la pelota para un segundo ejercicio, lo cogemos como si fuera un juguete, lo elevamos aquí y lo bajamos al suelo. Uno, dos, tres, apoyándonos con las manos en el suelo, cuatro. Y ahora vamos a flexionar. Uno, dos, tres, cuatro. Bajamos la pelota, nos levantamos, inspiramos hondo y te animo que trabajes en tu casa todo lo que puedas.